...los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz... Estamos haciendo todo por Cristo, exacto, estamos haciendo todo por Cristo y solo por Él. No por la vanagloria, no porque me van a decir sí, no porque me van a decir no, no porque aquí, por lo de allá, no. Sencillamente por Cristo Él me dice, Él me vino, yo soy el camino, sígueme. Y el Señor nos ayuda, y acuérdate, con permiso, si no le damos permiso, nada, poder hacer Él. Está ahí esperando, esperando, así que no lo defraudemos ni lo dejemos esperando. Sabemos que si está ahí es para ayudarnos, para levantarnos. Así que con esa esperanza, seguimos en este caminar con el Señor, en este proceso de conversión, para que cuando nos venga a buscar, estamos listos. Listo. Bueno, y veamos en Filipenses 4.4. Me acuerdo del Padre Harry Pinson, lo primero que aprendí de Filipenses 4.4. ¿Ya? Y he tratado de hacerlo vida y espero que ustedes también. Y dice, alegrense en el Señor en todo tiempo. Les repito, alegrense y den a todas muestras de un espíritu muy comprensivo. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Palabra de Dios. Hermanito, esto debemos pescarlo, escribirlo, ponerlo en la libreta, tenerlo en la cartera. ¡Ay! Pegado en el celular, que es lo que más vemos. Alegrense en el Señor en todo tiempo. En la adversidad, en el problema. Ahí, hermanito querido, y dice, se los repito porque sabe, porque sabe que somos duritos de cabeza, sabe que hay que, esta mollerita es dura. Les repito, pero lo pone con un apellido. Alegrense en el Señor. Esa es la alegría, ya lo hemos visto tantas veces. Lo hemos repetido cien veces y lo vamos a seguir repitiendo. Que nos alegremos con apellido en el Señor, porque la alegría del mundo se acabó. Se acaba lo que me da la alegría, me lo comí y se acabó. El viaje se terminó. Esa persona que me daba tanta alegría me desilusionó y se acabó la alegría. Pese tanto que esa alegría del Señor, esa persona me desilusiona, se me acaba la comida, se me acabó el viaje. Sigo alegre porque mi vida, mi alegría no dependía de todo eso. Y dice, ya el Señor está cerca, no se inquieten. Ya, yo me voy a inquietar, ¿cuánto? Cuando haga las cosas, a mi vida. Cuando yo quiera hacer las cosas y empiezo a tambalear. Pero el Señor está cerca esperando que yo le diga, vamos Señor, levantamos la manito y el Señor lo levanta. Así que hoy día hagamos este versículo, Filipenses 4, acuérdate siempre. Filipenses 4, 4 significa la alegría siempre en el Señor. Así que lo repetimos hoy día. Estemos siempre alegres en el Señor. Somos reunidos aquí en la iglesia para alabar a nuestro Dios. Somos reunidos aquí en la iglesia para alabar a nuestro Dios. Para alejarnos de las penas, para darle el corazón, para salir de las angustias y darle adoración. Para alejarnos de las penas, para darle corazón, para salir de las angustias y darle adoración. Estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor. Estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor. Dale tu vida Jesucristo y alcanzarás la salvación, ven con nosotros a la iglesia al sacramento del amor. Dale tu vida Jesucristo y alcanzarás la salvación, ven con nosotros a la iglesia al sacramento del amor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor, si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor. Dale tu vida Jesucristo y alcanzarás la salvación, ven con nosotros a la iglesia al sacramento del amor. Dale tu vida Jesucristo y alcanzarás la salvación, ven con nosotros a la iglesia al sacramento del amor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Te sentirás mucho mejor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, te sentirás mucho mejor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven a la iglesia, te sentirás mucho mejor.